El entrenador argentino Néstor Gorosito se ha convertido en nuevo técnico de la Almería, sustituirá a Juan Manuel Lillo en el banquillo del conjunto rojiblanco, después de que éste fuera destituido tras los malos resultados de las últimas jornadas ligueras. Gorosito llegará a Almería después de que Marcelino y Simeone dijeran no al presidente del club Alfonso García. El técnico argentino realizó una magnífica campaña en la pasada edición liguera en el banquillo del Jerez, al que llegó con el equipo condenado y muy lejos de la salvación, y su trabajo llevó a los jerezistas a luchar por la primera hasta la última jornada. El Almería no tiene en mente ningún nombre que no sea el de nuevo entrenador del equipo para que se siente en el banquillo de Mestalla el próximo domingo para dirigir la plantilla ante el Valencia de Unai Emery. Gorosito dirigirá su primer encuentro en su regreso a la Liga Española ante el Valencia, después tendrá una semana completa para preparar su primer choque en casa, un choque vital como es sin duda el que le enfrentará al Zaragoza y del que depende mucho la trayectoria de los almerienses al fondo del pozo.